Telemundo Washington, Viva 900 y HolaCiudad.com te invitan este martes 25 de mayo al Rockville Rooftop para el gran evento latino Beso del Cielo. Todos los martes desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche podrás disfrutar de la mejor música latina en vivo en el spot más caliente de la región. Salsa, bachata, reggaetón y mucho más. Con especiales en mesas y bebidas. Para más información haz clic www.rockvillerooftop.com Gracias por ver el video.